Buenas noches Nicaragua, me encuentro en Ginotepe Carazzo, en la tienda A Tu Estilo Boutique. A Tu Estilo Boutique se encuentra ubicado en el Baquino Tepe, que lo pueden observar ahí en la esquina del Baquino Tepe, 35 metros hacia el norte. En la calle que va para la Academia de Santa María, frente a Motocicleta Baja. Te voy a mostrar un poco de lo que tiene esta tienda. Esta es una tienda bastante moderna, tiene ropa muy juvenil, como lo pueden ver, en todo el colorido. Aquí tenemos la ropa de verano, y muchas de estas ropas la van a poder ustedes observar en las fotos que vaya posteando en esta página, para que miren que bonita y que juveniles, son todas las cosas que tienen en esta tienda. Ya vemos bolsos, relojes, perfumes, pantalones, zapatos, de todo tiene esta tienda. Así que pueden venir para acá, y pueden observar todo lo que ustedes deseen, y van a ver que van a salir satisfechos. Así que me voy despidiendo de todos ustedes, luego de hacerles estas tomas de esta bonita tienda, y no te pina. Nos vemos en la próxima. Chao.